¿Cuál era la chacra? Eran puras chacras, pues. Si era todo esto, era chacra. Aquí, aquí donde está mi living, para lado, había una higuera. Una higuera que separaba... Tengo fotos, pero las tengo guardadas, ¿no? De esos años. Y, bueno, todo abierto, todo... Uno puso unos palos, cerró como pudo el sitio. Después ya lo trazaron y dijeron, ya dijo, Juan Araya y la Leonor. La Leo, que era como la secretaria de Juan Araya. Dijo, compañera, que este es su sitio. Esta es La Manzana 26, sitio 21. Ay, feliz yo. Feliz, porque yo lo único que quería tener un pedacito de tierra donde viví con mis niños, por la lucha de salir adelante. La lucha de... éramos tan jóvenes las mujeres. Lo que queríamos nosotros, como mujeres, mujeres jóvenes que éramos. No... Hicimos un centro madre. Se formó un centro madre. Somos una con una pobre. Somos... somos una con una pobre, pero... Así con... Por eso que le digo, con alta ímpetu de salir adelante. Alguna vez vamos a salir de esta... De esta pobreza y criarlos de otra manera. Los hijos, pues, de criarlos de otra manera. De una buena cama. No, bueno, buena. No como uno dormir con sábana. Como le contaban en la calzada. Entonces... Que comieran. Una... Como te digo, la gente desayuna, almuerzo, así comiera. Y darle... Lo mejor que uno pudiera, pues. Pero eso es... De... De organizarse, de organizar. Siempre la organización... Eh... Fue algo... Eh... También... Organizarse también para la amistad. De conversar, de... De ver... Hay que trabajar... Y bueno, ¿cómo obtenías ese secador? Mi hijita. Se lo compré al semanero. Al semanero. Y ahí le pagaba... Todas las semanas le daba... ¿Qué? Un peso, diez pesos... Qué se yo. A... A medida de... De lo que uno podía. Iba... Obteniendo... Obteniendo cosas para la casa. Pero era feliz. Era feliz porque tenía a mi chiquillo. Mi hijo. Mi marido. Era feliz a pesar de... De la pobreza. Las necesidades. Entonces... Perdía del patrimonio. Agradecer. Agradecer porque fui una mujer... Tan pobre. Y ahora tener esta... Porque ahora soy rica. Yo puedo. Yo me encuentro rica con todo lo que tengo. Tengo una buena casa. Una buena cama. Una buena fazada. Como... Eh... También... Eh... Uno ha podido salir... Dentro de la pobreza. Salir adelante. Y aquí en esta población... Pau. José Ser details... Ha blinkada. Unos policía aparcado... Mulheres told siendo tan pobre. Tienes alゴ gosto.